¡Oiga, compadre! ¡Rafael Freire! ¡Rivacha! ¡Toma! ¡Ay! ¡Quiero mujeres! ¡Muchas! ¡Muchas mujeres! ¡Bastantes mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Para gozar esta vida que pronto se me va a acabar! ¡Y quiero mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Bastantes mujeres! ¡Voy a gastarme una plata que ya no me sirve para dar! ¡Y muchas veces uno trabaja! ¡Para conseguir una plata! ¡Y cuando quiere gozarla! ¡El tiempo entonces no le alcanza! ¡Y este mundo con tanta guerra! ¡Pronto se nos puede acabar! ¡Es muy triste que uno se muera sin haber podido gozar! ¡Por eso a mí! ¡Dáiganme mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Qué importa si se me acaba la plata que tengo a guardar! ¡Quiero mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Bastantes mujeres! ¡Porque haya en el otro mundo! ¡La plata no sirve de nada! ¡Si uno vive es para las mujeres! ¡Sin ella no hay felicidad! ¡Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regalas! ¡Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regalas! ¡Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regalas! ¡Y es muy triste que uno se muera sin haber podido gozar! ¡Y lo dicen! ¡Mate Sertén y Marco Suete! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ebrick y Edgar Mejía! ¡En el mercado! ¡Ebrick y Edgar Mejía! ¡Pícale, pícale, pícale, la chavilla! ¡Son los buenos! ¡Adiós! 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 Ay, quiero mujeres, muchas mujeres, bastantes mujeres Para disfrutar sabroso y gozar la vida hasta que ya Ay, quiero mujeres, muchas mujeres, bastantes mujeres De pronto así mujeriando encuentro la felicidad A veces uno es juicioso, dedicado a su trabajo Y de pronto un carro bomba y lo manda para el otro barrio Y este mundo con tanta guerra, los dos se nos puede acabar Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regadas Por eso a mí, ay, quiero mujeres, muchas mujeres Mantenerlas en la casa conservaditas y arreglar Quiero mujeres, muchas mujeres, bastantes mujeres Para cuando me despiertes sacar la mano y agarrar Si uno vive para mujeres y que ya no hay felicidad Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regadas Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regadas Y es muy triste que uno se muera sin haber podido gozar Carlos Castellanos e Iván Lacaret a carnavalear ¡Gracias! ¡Gracias!